Puede hacer la política como estime conveniente, pero a mí me daría cierta vergüenza ajena, como alcalde de Madrid y con todos los problemas que hay en Madrid, estoy seguro que en Vigo, salir ayer en las fotos como se sale colocando las luces de Navidad. Las únicas luces que le importan en estos momentos a los españoles son las luces de su casa que tienen que pagar con el mayor precio histórico que nunca se ha alcanzado. Lo que sí le diría al alcalde de Vigo, desde luego, es que los vigueses estarían más contentos. Estoy convencido, si sus esfuerzos se dirigieran a reclamar a Pedro Sánchez que se baje el precio de la luz, que a decirles que va a colocar 11 millones de bombillas en el mes de diciembre, porque a lo que a los vigueses y a los maileños, al conjunto de los españoles, les preocupa es llegar a fin de mes. Ahora salió en contra de las luces de Navidad de Vigo el alcalde de Madrid. El alcalde de Madrid. Bueno, pues ya sabemos que el alcalde de Madrid está cabreado. Está cabreado porque claro, Vigo le gana en luces de Madrid, le gana completamente al alcalde de Madrid. Y esto lo cabrea, lo cabrea. Está enfadado el alcalde de Madrid, está enfadado. Bueno, es el problema que tiene, claro. Pero yo quiero decir dos cosas. Primera, a los ciudadanos de Madrid, a todo Madrid. Le quiero decir que como el alcalde de Madrid no va a ser capaz de hacer la Navidad que Madrid se merece, porque Madrid es una gran ciudad y nosotros en Vigo queremos tanto a la gente de Madrid que yo les ofrezco que se vengan a Vigo, toda la gente de Madrid, que se vengan a Vigo y que disfruten de la Navidad de Vigo. Claro, si el alcalde de Madrid no es capaz de hacer la Navidad que Madrid merece y la magnífica gente de Madrid merece, pues le ofertamos Vigo. Le decimos a la gente de Madrid que se vengan a Vigo y que disfruten de la Navidad de Vigo, muy pensada además para familias, en una ciudad segura, en una ciudad cómoda, amable. Por tanto, que se vengan a Vigo. Y en segundo lugar, decirle al alcalde de Madrid que claro que es muy cara el recibo eléctrico en este momento en España, carísimo, pero señor alcalde de Madrid, ¿sabe quién hizo ese reglamento y esa forma de hacer la tarifa eléctrica? El gobierno de Rajoy, su gobierno de partido, el gobierno de España, de toda España, pero fue el gobierno de Rajoy el que hizo esa reglamentación de tarifación y de precio eléctrico que hoy está arruinando a todos los ciudadanos de España. Fueron ustedes, señor alcalde de Madrid. ¿Y qué está haciendo el gobierno de España, el actual, Pedro Sánchez? Primero, suprimir el IVA y, por tanto, bajar de forma muy importante lo que podía estarse pagando. Y segundo, elaborando una nueva tarificación. La tarificación actual hecha por el gobierno de Rajoy y por el gobierno del Partido Popular está pensada para enriquecer a las eléctricas. Por eso el gobierno actual la va a cambiar. Bueno, pero además del alcalde de Madrid, por tanto, el Partido Popular, que no le gusta nada la Navidad de Vigo, eso ya lo sé. Que a Fejó la Navidad de Vigo no le gusta nada, ya lo sé. Yo hasta ahora solo conocí a una persona que no le gustaba la Navidad de Vigo, que era Fejó. No, ahora ya veo que el PP de Madrid tampoco le gusta, y al PP de Vigo tampoco le gusta, y a Fejó tampoco le gusta la Navidad de Vigo. Al resto de España le encanta, le encanta. Ah, pero tampoco le gusta el bloque. El bloque también está en contra de la Navidad de Vigo. Bueno, si del bloque se tratara, estábamos aún en las payozas. Si del bloque se tratara, Vigo, en vez de ser esta gran ciudad, estaría en las payozas. Ya sabemos cómo es el bloque, ¿verdad? Va a haber una Navidad magnífica. Estamos dando ya la vuelta a España, ya toda España habla de la Navidad de Vigo, y eso al PP de Vigo, a Fejó, al alcalde de Madrid y al bloque, le molesta. Pues lo siento por ellos, pues lo siento por ellos, porque vamos a hacer una Navidad excepcional.